Música ¿Otro partido más que sumar a las piernas? ¿Qué valoración me puedo hacer de lo que has visto hoy? Sinceramente no hemos pesado bien, creo que el equipo es el partido que es más cargado, no es culpa suya. Han llegado hoy bastante descargados, pesados, pesada la palabra, han llegado pesados por el trabajo que estamos haciendo, de esos días que el equipo está espeso, no han pesado para mi gusto, no han pesado bien y hemos ido de menos a más. Que se encontraban un poco pesados, que no estaban bien con fluido, con balón, que no estaban cómodos con el físico, más culpa mía, bueno, más culpa mía no es culpa mía, no han llegado con ese tono que queríamos. A partir de ahí, yo soy contento porque han sacado, creo que el partido han sacado más por orgullo, por corazón, por ganas, por compañerismo, porque estaba con nuestra gente, que por otra cosa. Y hemos empezado a mejorar y a creérnoslo, y a partir de ahí había un momento de buen fútbol, hemos atacado por dentro, por fuera, yo contento, siempre gana y contento. Pero para mí de los partidos, que más espeso hemos pesado y que he visto el equipo más pesado. Y creo que no soy el máximo culpable, porque hemos entrenado un poquito más o algún entrenamiento es un poquito más duro y lo he encontrado a ellos menos fluido que otros días. Sí, sí, además es bueno, es bueno que algún partido se encuentren, porque en Liga también nos pasará, que algún partido el cuerpo esté más pesajete, que no esté con esa chispita que otros días. Y ellos son muchas veces mental, nos molan el descanso. A lo mejor no era día para transitar tanto porque no estábamos bien frescos, pero sí era para tener más la pelota, para ir más en bloque. Y creo que me ha gustado porque la información, el mensaje que hemos mandado, creo que la han aceptado bien y han hecho exactamente lo que hemos dicho. Y contento, siempre que ganas es importante, con tu gente, el trofeo. O sea, contento porque es el camino y vamos por el buen camino. Y sobre todo porque nadie nos puede desinar por trabajo. Se han dejado la vida, hemos hecho un cambio. Lo que han entrado, agradecerle y darle la enhorabuena porque han seguido sumando, han seguido mejorando el equipo. Ha debutado un juvenil hoy, sin que día redondo. Pero bueno, esto queda mucho. Contento porque es el camino, pero tenemos que seguir con ese compañerismo, con ese compromiso porque va a ser un año difícil, que siempre lo digo. Te pregunto, Michel, por el Muriol, que hoy hemos visto una posición distinta a la de los antes del partido. Sí, ya Antonio jugó un poco ahí. Pero bueno, al final, un jugador que tiene experiencia, como Marcelo, que juega en cualquier posición. Marcelo ha jugado atrás, izquierdo, después central, derecho. Y bueno, lo vamos viendo en otras posiciones. Hemos querido poner a Beto, que es un chico muy joven, con mucho dinamismo. Y bueno, también Antonio jugó un poquito ahí a Edu y bueno, contento. Edu, Marcelo, Oca, son jugadores que compiten, que llevan esa competición en la sangre. Y donde los ponga, lo hacen bien. Ya por último, hoy se ha notificado la salida de Álvaro Rosado del club, no sé qué nos puedes contar al respecto. Sí, bueno, el viernes jugamos un partido en Roteña, el sábado jugamos en Antoniano, estaban programados dos equipos. Tenemos seis centrales con Mario, tenemos cinco centrales, más Mario que es juvenil central. Jugué dos y dos, jugaron cuatro en ese partido. Hubo dos jugadores que lo jugaron. Uno, Oca, porque se lesionó el día del Roteña en el entrenamiento anterior. El otro fue Álvaro, el lunes, como buen jugador y que tiene mucha ilusión, muchas ganas, pidió su situación como tal. Le expliqué un poco ahora mismo cómo está la situación, pero que estábamos a 21 de agosto. Y ha decidido salir y bueno, le sale mucha suerte. Un chico comprometido, que ha entrenado muy bien. Pero bueno, al final tiene dos centrales y lo estoy conociendo poco a poco. Y otros jugadores, pues bueno, lo está valorando yo un poco más, por eso los pongo en esos partidos.